Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Después del Poema. Hoy tenemos con nosotros a Juanma Sayalonga y a David Sainz, que acaban de preestrenar el documental Eterna sobre el legado de Gata Katana. Yo quería además empezar fuerte, pero primero necesitamos un poco de contexto. ¿Cómo empezó el documental? Bueno, pues esto empezó cuando pasó a probar la historia de Gata Katana, que nos pegamos todos un poco en show y eso. Me pedía como esa ciudad, digamos, ya cerrado por lo que ya había dejado. Y eso, empezamos un poco hablando con la familia, con los amigos cercanos en común que teníamos. Y me decían, me va para adelante, ¿verdad? Y entonces me interesó un poco la movida esta, lo que hice mal en The Front Documental. Y... Entonces hice crowdfunding, fue su micro crowdfunding en Berkami. Que eso me permitió, digamos, probar la documentación y grabar material de entrevistas, también de testimonios y eso y tal. Y con todo ese material ya chismado, yo no tenía una concepción narrativa de... de qué pude hacer el documental y tal. O no, pequeñas sensaciones y tal. Sí, lo sé, ahí cuando me junto con Badín y empezamos a darle forma a... ¿Qué fue el primer material que me dices hasta de copilar? Los archivos sobre todo. Pero si es más concreto. O sea, ¿qué veías aquí? Bueno, cosas de... Pues de los poes, de sus pílitos en el red también. Y sobre todo archivos personales. De ella. y y eso sobre todo también hablar con personas que yo conocía también o yo conocía a Ana entonces esa gente en común me iba diciendo me iba contando cosas y yo más o menos conozcí algunas cosas pero me hacía llevarme a otras personas también a lo mejor yo no conocía y me faltaban otros detalles, otras cosas, entonces hacía como un proceso también largo ese sentido porque va un poco descubriendo cosas sumándolas ¿en qué momento te sumas tú, David, y cómo? pues como ha dicho Juanma, Juanma tenía ya mucho grabado, podía haberse ido grabando eternamente por lo que está diciendo, porque al final una persona la llevaba a la otra y la otra a la otra y una historia que desconocía podría hacerle bufar a otra persona para sacarle punta y tal pero decidió parar en un momento dado, evidentemente para no ser una serie de 25 capítulos y vino aquí con eso con muchísimo material me explicó un poco el proyecto y tal y nosotros nosotros alguien diferente no es nuestro formato el documental sin embargo nos atrajo este en concreto por la figura de la que hablaba y eso que todavía conocíamos digamos la punta del iceberg de Gata Katana pero cuando ya nos metimos un poco en el barro pues no, bueno nos seguimos enamorando incluso más y fue un trabajo bastante guay lo bonito creo que el documental que tiene el formato es que no termina de ser creativo hasta el momento de entregarlo quiero decir es verdad que al principio tienes que hacer un planteamiento y una búsqueda muy grande pero es verdad que cuando es cuando te sientas delante del programa de edición cuando no solo cuando lo montas sino cuando lo diriges incluso cuando lo guionizas es ahí cuando coges la forma que va a tener al final y es ahí donde Juanme y yo trabajamos juntos discutiendo cada decisión y sobre todo pues teniendo mucho respeto sobre todo ha sido un documental que me imagino que nos pasa en todos en el que el respeto que ambos le teníamos a la protagonista del proyecto en cuestión hacía que todos nos lo cuestionásemos constantemente pensando que pensaría ya no solo su entorno más cercano sino sobre todo ella nos centramos en pensar en imaginar si a ella le parecería bien o mal según que decisiones que tomamos en el documental una forma de entrar en él y de experimentarlo de vivirlo de verlo de organizarlo que esto yo no lo sé la primera vez que lo vi y la segunda vez me gustó mucho claro es que se ve el legado en cuatro ramas que convergen constantemente que son el legado de la poesía el legado en el rap en el legado en el feminismo y el legado en lo social en el ámbito de los cambios sociales yo quería preguntaros primero a ti Juanma y después a ti David ¿qué es lo que más ha afectado de la experiencia que habéis visto y de lo que habéis aprendido y descubierto de gata a través del documental ¿qué es lo que más te ha afectado? ¿qué es lo que más te ha afectado? Sí de haber descubierto sí a mí lo más lo más interesante yo creo que que nos ha pasado también ha sido como descubrí que yo tenía una sensación y una percepción sobre ella ¿no? y y y y conociendo testimonio de las otras personas que se han rodeado algo de su vida y demás en la cuenta de que todos tenemos un poco esa esa misma eh percepción y que todo nos ha dejado una impronta bastante una cosa importante ya más solo en el ámbito cultural y social y y demás sino en las personas que la han conocido quien lo que era ella y y su forma de 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 el hospital y el hospital y creo que esa ha sido lo que me ha me ha me ha llenado la verdad de forma de ser y yo creo que en realidad eh digamos que Gata Katana era muy poderosa en todos esos sentidos como tú dices era una persona que que no estaba centrada en una sola disciplina sino que podía atacarle a a muchas a más de los que hubiera de las que hizo de hecho si hubiese adquirido y tenían todas esas todas esas aristas interesantes sin embargo me pasa un poco como Juan Macaro como yo llego al documental conociendo básicamente la artista digamos o sea digamos la la parte más externa ¿no? y más popular de de Gata Katana a mí lo que me lo que digamos me me rompe un poco y me internece es conocer a Ana Ana y no solo a Ana cuando ya era Gata Katana sino a Ana Ana niña Ana joven Ana cuando empieza a interesarse por las letras cuando empieza a interesarse por el rap y y tengo la sensación muy jodida y nunca la había tenido antes de de que no solo me hubiera gustado ser amigo suyo sino que tengo la sensación de que nos hubiésemos llevado muy bien ¿no? y esa sensación la tengo cuando ya es imposible que eso pase y nunca me había pasado y fue fue una reflexión que me dejó jodido un tiempillo la verdad porque al final la veía todos los días ¿no? y durante varios meses entonces a mí lo que me lo que me impresionó y lo que me llevo de este trabajo y es lo que digo en muchas presentaciones es haber conocido a Ana ¿no? a la persona que está detrás de Gata Katana ¿no? Yo sí creo que habría sido buenos amigos eso implica muchas cosas además hay una cosa que que me comentaste el otro día que es que tú antes no disfrutabas la poesía como antes de hacer el documental ¿qué ha pasado ahí? no, no es que no la disfrutara es que me daba igual o sea quiero decir no es que me diera igual sino que no estaba en ese mundo no era algo que yo consumiera eh eh porque consumo muchas cosas y tampoco me caben más pero bueno gracias al documental al final entro ahí ¿no? y de hecho gracias a eso conozco caretos como el tuyo y otros más que salen y claro eh Carlos ¿no? Carlos dice en el documental que él se siente muy privilegiado porque porque a Takatara le enseñó muchas cosas ¿no? y de repente a mí de una manera súper indirecta y ya cuando no estaba también me metió ¿sabes? de repente eso en el estómago o algo que yo no tenía ¿no? y sí ahora es verdad que que lo malo también de de que más allá de evidentemente la la poesía clásica que uno ha estudiado ¿no? de sus años académicos de repente el primer bofetón te lo de Gata Katana ¿no? es complicado después encontrar cosas que que vayan por la misma línea y que te y que te muevan de la misma forma ¿no? pero bueno como no conozco en absoluto el universo de actual pues claro supongo que me quedan muchas cosas para sorprender hay muchas cosas pero el canon está fuerte el canon de de Gata es un legado muy valioso en el mundo de la poesía al menos para mí esa es mi opinión yo yo creo que su papel es muy importante bueno pero esto mejor que lo vea la gente en el docu porque se explica creo que se queda bastante claro sí se ven varias además hemos dejado alguna alguna algunos poemas recitados por ella entero ¿no? porque al final es arriesgado porque al final claro esto lo está viendo un montón de gente que disfruta de la poesía y no lo entenderán de la misma forma pero en un proyecto audiovisual que en realidad tiene que durar aproximadamente 90 minutos y donde hay tanto que contar sobre alguien dejar ya no uno sino dos o tres poemas enteros es una decisión que tomamos siendo muy arriesgada y que creo que al final termina siendo un acierto de hecho muchas veces en las proyecciones la gente nos decía si después de esta proyección hubieseis puesto un puesto de libro de Gata Catana en la puerta hubieseis forrado es verdad al final al final a cualquiera que no no es que creo que no le guste como lo pasaba a mí no creo que no sea algo de no me gusta la poesía no creo que no que es desconocimiento puro al final cuando estamos metidos en algo a mí me pasa mucho con el audiovisual cuando estamos metidos mucho en algo en el tema de cómo se escribe un guión o una serie o sabemos de quién pide cojea según qué actor tal y hablas con tus amigos de siempre con uno que trabaja en un puerto y otro que es profesor de ciencias claro tú hablas desde acostumbrado a hablar con mucha gente que sabe de esto utilizas como unos códigos que realmente son totalmente extraterrestres para la gente que no se dedica a eso y creo que con la poesía a mí y a mucha gente que ha visto el documental nos ha pasado un poco eso hemos dicho ah 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 vale claro 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 pero a lo mejor el poema que escuché antes de del último que escuché de Gatakatán del primero que escuché de Gatakatana fue de Tony Machado por eso te digo que son unos cuantos años de diferencia y el estilo ha evolucionado y evidentemente de lo que se habla bueno de lo que se habla no de lo que se habla no siempre se ha de alguna forma siempre se hablan de las mismas cosas importantes claro claro tengo un poema sobre eso te lo pasaré un segundo ¿me lo vas a pasar ahora? durante el documental tú transitas muchos lugares por los que había pasado ella con personas que habían sido muy cercanas además ¿qué has sentido al pasar por esos lugares? ¿cómo ha sido esa experiencia? ha sido un poco también era algo ya no algo creativo en sí pensado para esto tiene un poco también un poco por mí la verdad el sistema yo quería de un poco ¿no? y a mí me sirvió para hoy ya lo tengo ¿no? pero un poco el bueno ese un copito que tenía que tenía le sirvió también el conocer esos lugares y y pasar por ahí y sobre todo conocer a las personas que por las que se rodeó en esos sitios ¿y tú David cómo has pasado por esos lugares que además has pasado como quien consume literatura o como como quien abre un lugar a producto de un lugar imaginario porque has trabajado directamente con el material ¿no? ¿cómo has visto esos lugares? Bueno Carmen punto de vista es un poco menos romántico porque ha sido más práctico pero sí que tuve ese sentimiento un poco cuando hicimos la presentación del documental en el pueblo en Alamuz donde es ella y claro y ahí conocí a mucha gente que sale del documental de sus amigos de sus primeros amigos gente que que me robó el corazón en el documental porque hay una cosa que también supongo que es un defecto mío que al ser así de un chaval que al final se ha criado en un barrio lleno de gente peculiar y que bueno y que lucha para para que el día siguiente sea un día normal a mí hay mucha gente muy interesante que sale en el documental poeta músico bueno sale gente muy importante además sin embargo a mí la gente que más me llega es esa gente es la gente a la que a lo mejor en algún momento teníamos que haber subtitulado pero pero son pura verdad ¿no? de hecho yo tenía muchas ganas de conocer a una chica que sale que se llama Marisol que es una de las pocas que se permiten emocionarse de verdad mientras habla de Ana ¿no? porque ellos no hablan de Gata Katana claro ellos no conocen tanto a Gata Katana como a Ana y eso me parecía muy interesante entonces cuando fui ahí al pueblo me crucé con esas personas sí que tuve ese pensamiento sí muy romántico de decir hostia estoy en el bar donde Ana comía croquetas ¿sabes? estoy en la plaza donde Ana se fumaban los jokes ¿sabes? entonces ahí sí tuve esa conexión un poco así un poco mágica no también mágica porque yo quise que lo fuera pero pero sí que sí que es verdad que me ha dejado una un pozo dentro de este documental una necesidad que nunca voy a cubrir de conocer a una persona ¿no? y es es positivo pero también tiene joder su parte un poco trágica un poema ¿y a ti que te ha dejado en falta el documental? sí ¿te ha dejado algún vacío? no no está vacío ¿no? al contrario más serio para llenarte para llenarme más serio que tenía más serio todavía como estamos que acabamos en el set muy rápido ¿no? y estamos ahí presentándolo en sitios y tal todavía como que no he no me he vaciado ¿no? no me he descargado de todo pero sí ya noto un poco que me ha servido también a nivel personal a ver a ver bueno pues ahora vamos a hacer una pregunta un poco más técnica ¿ha habido algún paradigma de edición en parte de ser algo que le gustara o sea con lo que ella estuviera de acuerdo a la hora de editarlo algún canon estilístico poético o algo así yo creo que hemos sido bastante más prácticos en ese sentido de lo que Juanma si tenía más experiencia quizás en el documental que yo tanto como creador como espectador entonces yo como la Juanma al final se dejó llevar mucho por por mi mierda al final es muy de las decisiones son muy de tripas ¿no? en este en este caso a diferencia de cuando hace ficción que de repente no no hay tanta tripa porque al final está todo más cerrado al final le está contando algo que ya está escrito ¿no? y no no se mueve tanto no está tan vivo en la edición como puede estar un documental al final y vamos juntando con con las cosas que que a nosotros nos impresionaban ¿no? y ya Juanma que lo tenía muy visto que eso es un problema que todos todos tenemos cuando estamos en un rodaje y vemos los brutos cuatro mil veces hay un momento en el que dejamos esos brutos dejan de tener sentido cuando por ejemplo yo hago comedia es una movida porque a mitad del montaje nada me hace gracia ¿sabes? puta mierda entonces claro eso llevado al documental donde Juanma había estado grabando años y viendo las mismas putas caras hablando y diciendo viendo esos brutos una y otra vez a Juanma ya era difícil que a esas alturas el sub 10 sí bueno lo grabó pero a esas alturas en las que nos sentamos ahí volviese a apretarle el estómago alguna cosa concreta entonces yo sí me enfrentaba de nuevo a todo eso y montaba mucho de tripa sí que teníamos muy claro que iba a ser un recorrido biográfico de ella en cuanto a localizaciones y de hecho dividimos como has dicho antes su historia en digamos las tres ciudades importantes de su vida y en realidad esas tres ciudades importantes de su vida son muy características de etapas muy concretas de su vida porque al final Córdoba es su niñez y cuando ella se sabe que es una persona brillante pero no se sabe a dónde va a ir Granada que es cuando descubre el camino y Madrid cuando cuando bueno cuando todo explota y eso era lo que nos parecía interesante de todas maneras lo guay del documental es que la gente nos iba llevando de un sitio a otro y como tú dices todos los los palos que ella tocaba tanto la poesía como el rap como lo feminista como lo social y lo político incluso va entrando y saliendo todo el rato del documental porque creo que al final el documental está montado como si fuese una vida en que bueno puedes separar las cosas puedes decir vale pues mira esto es toda la poesía esto es toda la parte de rap pero al final ella no ella lo mismo escribía en su casa y grababa una canción con el Willow que esa tarde tenía un recital que después por la mañana se iba a una manifestación entonces nosotros nos hemos dejado llevar un poco por lo que nos iba saliendo y lo que veíamos como es natural no tiene una estructura más importante que el personaje para mi gata es un ejemplo de que el poema no termina nunca en el último verso o sea un buen poema un poema de verdad va siempre un poco más allá trasciende cambia cosas aunque no estés entonces una pregunta muy importante para mi es hacerosla a los dos primero a ti Juanma es donde crees que va a llegar el documental yo creo que va a llegar al o sea a quien tiene que llegarle o sea para mi lo más importante no es la dimensión que coja el documental que yo creo que va a tener un buen recorrido y estamos empezando con eso y tal yo creo que se debe proyectar en los colegios sí 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 a eso me refería que hay una cosa por ejemplo muy bonita que nos ha estado pasando en en especial a Cedilla y en otros sitios que que me ha llegado gente se me ha llegado una chiquilla adolescente diciéndome que ella escribía poesía que no se la haya contado a nadie porque no se atrevía a decirselo a la gente y tal y que tras ver el documental ya no conocía a Gata Gatana no sabía quién era a Gata Gatana o a verla con el instituto al al cine y que después de conocer al personaje y ver el documental y tal iba a publicar la poesía que hiciese y se había motivado le había inspirado a seguir haciendo cosas entonces para mí no es tanto la la dimensión que coja a nivel distribución que ya te digo yo creo que va a tener un buen recorrido y tal sino lo que dejen en muchas personas y que plante esa semilla digamos que tenía ella y que la gente la conozca y le resulte inspirador le resulte motivador sí es verdad lo que dice Al final el documental debería llegar a la persona que a la que le hace falta que le llegue yo realmente no es algo nunca me ha pasado supongo que porque he tenido suerte pero nunca me ha pasado que me haya obsesionado el pensar a dónde van a llegar las cosas que hago para mí para mí la meta es terminarlo y que exista entonces todo lo que venga ahora son cosas que son bonus que te encuentras detrás de esa línea de beta y lo que sí puedo decir es que las proyecciones que hemos tenido y tal ha ido bastante bien sobre todo ha conseguido ese efecto como decía antes de tocarle a la gente algo por dentro y al final creo que es lo más importante que hemos conseguido además de poner encima de la mesa para la gente que no la conociera a Ana y a Batacatán entonces la verdad es que no es algo que me parece interesante lo que tú dices que debería ponerse en el colegio yo creo que yo el niño que fui habiendo visto este documental en el colegio hostia me hubiesen abierto un par de puertas en la cabeza que no se me abrieron hasta muchos años más tarde y no me parece una tontería la verdad lo bueno es que sabemos que que sí o sí se va a echar en unos cuantos sitios donde bueno va a llegar a mucha gente que se quiera sentar a verlo y esperamos que cumpla ¿cuándo se estrene y dónde? el 2 de marzo en cine vamos a tener una primera proyección en las principales ciudades y demás y iremos reponiendo según vaya demandando según se vaya o sea no va a ser un metrano al uso en cine pero va a estar en cine va a estar en sala a partir del 2 de marzo ¿y después de cine y plataformas? después estarán plataformas más adelante pero no hay nada cerrado todavía ni nada vale vale yo quería preguntaros ahora porque hemos hablado de cosas como trascendales y profundas y la poesía no es solo eso claro entonces ¿qué es lo que más habéis disfrutado del proyección? ¿tú qué has disfrutado más? yo he disfrutado más el aprendizaje porque yo al final sí, yo había hecho cortos antes sobre todo documentales y demás pero me enfrentaba a una cosa que tenía una dimensión que no a la que no me enfrentaba antes la verdad entonces pues ir dando pasitos y consiguiendo decir hostia mira hemos montado esta pieza tenemos este o sea ya tenemos esta parte no sé qué entonces eso a mí me ha ido yo siento porque te he conocido durante el proceso de grabación que era un objetivo vital tuyo y que irlo continuando y consiguiendo cada pieza y pasándote cada pantalla del documental te iba completando y que hasta que no lo has terminado no has estado realmente cómodo claro es un poco así pero ha habido alguna pantalla algún bonus track ahí que ha dicho toma bueno sí cuando estábamos ya cuando terminamos una previa del montaje ya que lo teníamos no estaba terminado pero teníamos como la estructura digamos marca yo estaba ahí súper pleno y decían hostia tiene forma esto yo creo que también el proceso ha sido muy guay a ver el proceso ha sido muy guay pero sí un proceso de trabajo pero sí vamos a romantizar todo lo que quieras eso pero al final somos dos tíos ahí apestando sobaco metidos en una habitación mirando una pantalla y mirando clips una y otra y otra vez creo que para los dos fue especial pero también por suerte y por edad yo ya me había enfrentado a algo como eso pero la noche del estreno en el Lope de Vega ver como a Juanma se le cerraba el ojete con la ovación final en la que yo no me levanté para que se la llevase y después de tantos años me he montado en este proyecto e intentando que existiera o sea yo que conozco a Juanma y Juanma es una persona sensible pero desde fuera parece una estatua a mí me emocionó me emocionó ver que él había llegado al sitio donde había soñado llegar y eso fue muy guay fue muy guay porque al final cuando Juanma y yo empezamos a apuntar esto no nos conocíamos quiero decir somos vecinos nos cruzamos hacemos ir y ya está ahora ya después de tantísimas horas ya no puedo permitir insultarlo con la amistad que eso me permite hay algo más que queréis contar del documental algo que se os haya quedado ahí yo creo que está bien bien transmitida a mí me 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 afecta particularmente el documental en sentido personal pues porque Ana era mi amiga hemos vivido cosas guapas hemos hecho hemos creado cosas juntos y estas historias pero a nivel vital lo que más me afecta es el el tema de la de la poesía cómo acceder ahí cómo conectar eso con la poesía y la cantidad de canales que abre entonces lo pienso como como un poema casi pienso el documental como un poema y es una brutalidad es precioso ¿os queda algo algún verso pendiente que contar? o sea podríamos haber contado o sea muchísimo o sea el contado está bien con no dentro del documental sino sobre el documental o sea el poema está perfecto no sé al darme pillado un poco no sé yo para mí ha sido un proceso muy diferente a los que suelo tener además yo no yo no suelo codirigir nada ni de hecho soy muy dominante en en ese sentido de hecho Juanma ha sufrido eso porque más por suerte Juanma es una persona tranquila y no se ha alterado no no pero me ha llevado bien pero a mí lo que más me 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 gustó porque al final el proceso estuvo guay ya lo hemos dicho todo creo pero es verdad que de la parte en la que de repente tenemos que salir bueno Juanma también de nuestra zona de confort y a a presentarlo a sitios y tal y vamos que vamos que no se cago encima porque porque no porque no tenía cosas en el intestino supongo pero pero había una cosa muy guay que pasaba con los chicos que no la conocían los chavales más jóvenes que en en el festival de sevilla el documental se presentó en dos secciones una de ellas oficial normal y otra que estaba que era para los pibes ¿no? que los pibes tienen como esa actividad salen del instituto y ven películas y una de esas películas era eterna y molaba mucho ver como como bueno molaba era un poco triste ¿no? pero estaba muy guay porque claro tal y como está contado el documental claro tú no sospechas que si tú no conoces a Ana tú no sospechas que Ana ya no está hasta que se dice ¿no? entonces a la peña se le partía el corazón porque yo creo que le pasaba un poco lo que me pasaba a mí en plan mierda o sea ya no me da tiempo que era otra cosa que decía Sara Socas en el documental la única pena que me queda es que mi máxima referente sea una persona a la que no pueda conocer de hecho te acuerdas una chica que nos preguntó ¿qué haces ahora? nos dice bueno pero ustedes cuando empezaste claro por la manera en la que está contada el documental que es como biográfica la chica nos preguntó ¿no? cuando empezaste pudiste a lo mejor hablar con ella no sé qué y mientras iba la tiba haciendo la pregunta o un medio en el escenario íbamos haciendo y ella sola fue haciendo y se fue desinflando ¿no? sabiendo sabiendo lo trágico entonces pero está muy guay porque eso lo que me demostró es que en realidad el objetivo en real que que en el fondo hay aquí o más allá de lo personal es que la gente conozca esa figura ¿no? y claro a veces da miedo porque cuando por ejemplo marcan una generación de alguna forma eso no te asegura marcar la siguiente son momentos diferentes son estilos diferentes de vida de pensamiento y de todo ¿no? y sin embargo sí que me quedó claro y me quedé tranquilo cuando vi que esos pibes de instituto que tendrían ¿qué? 13 años 14 años de repente hacían hostia esto que es ¿no? y quedaban impresionados y marcados entonces yo creo que ese es el objetivo más importante que pueda cumplir esto y a mí fue de las partes de las presentaciones donde tampoco soy yo a mí no me gusta mucho el aunque me parezca mentira y la gente no se lo crea a mí no me gusta mucho subirme al escenario y hablar delante del público a jugar más menos pero pero creo que esas partes ahí hemos conocido cosas muy guay yo por ejemplo a un medio los conocía pero yo he tenido la suerte de gracias a esto conocer a la familia de Ana conocer a a a gente que la rodeaba incluido tú por ejemplo ¿no? y y cada vez que no al final es como si ella nos hubiese presentado ¿no? de una forma u otra entonces es un proceso que no termina de sorprenderme y de ser bonito y de traer cosas es interesante es por ejemplo ¿tú qué pensaste cuando fuiste a una cueva a entrevistar a un tío que no conocía sentado sentado en el suel que tenía un parche aquí en el pantalón que sale la fotograma de su entrevista ahí estaba yo pensando ¿qué hacía? ya y lo que yo pensaba ahí digo ¿qué hacía Ana en un sitio como este rodeado de gente como esta contra el cariño cariño casi Ana estoy bien pero ahí eran pocos hippies así peligrosos casi Ana en este entorno y la hueva es muy guay la verdad esa parte del documental cuando ella lee en la cueva que lee el poema íntegro está muy guay también ese rollo que se creaba allí tiene pinta de bueno primero era muy si lo hubiese estado grabado que me imagino que muchas veces no lo estuvo una cosa muy mágica porque pasa ahí y ya está y era que se reuniáis allí para recitar para contaros vuestras vuestras cosas en privado a veces sí que lo hemos hecho abierto pero era demasiada locura porque la gente no cabe en la hueva ahora es muy pequeño el sitio no es tan pequeño cabe más gente que la mayoría de los bares fácil si se lo que te den a mí la cosa caben más de 60 personas pero gestionarlo es una puta locura además que ahí de noche tienes que ir con la linternita porque eso sí la gente la gente se asusta yo ya de por mí doy miedo ahora ya estoy bastante moderado ya no ya no ya y argumentarlo veréis que no que era una versión bueno ya hay todavía ya no llevo ni cresta bueno nada pues quería también preguntaros que en qué proyecto estáis ahora yo ahora mismo mi proyecto es estar con 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 la promoción del documental y y todo esto y y ya está tengo una idea en la cabeza pero ahora mismo no tengo esa necesidad de ponerme a hombre acabar de de terminar un maratón claro ahora tengo que descansar un poquito bien sí nosotros estamos con una con una serie para una plataforma de la que no puedo contar nada más lo que acabo de decir bueno estamos muy contentos porque es un proyecto que que apunta que apunta a subida de escalón con lo cual estamos muy muy felices también has sacado un libro hace poco que es una fantasía por cierto sí me pareció muy guay que te gustara porque tú claro te habrás hartado de leer en huidas sí he leído muchas cosas y además hay una cosa que hay cosas especiales que no he visto en ningún otro libro que me llaman mucha atención y me parecen muy atractivas lo comento o no voy a poner ni nada hay una cosa que sí que se puede comentar que generas acción constante sin abusar del verbo nunca había visto eso en una novela o sea que todos los latos estuvieran pasando cosas sin que hubiera verbos todos los latos en la narración y se lee muy cómodo aparte de toda la fantasía que es la no es tanto una fantasía porque solamente es un pequeño cambio en la historia de la humanidad bueno ya está si lo podéis ver Baja la Azul os lo recomiendo a tope pues sí eso está creo que bueno cuando bueno Ana sí había leído mucha poesía cuando ya empezó a ser pero ella tenía un estilo como muy propio o sea hay que decir a veces a veces cuando cuando te metes en un en un sitio que no es el tuyo que que en realidad en el caso de ella por ejemplo después sí porque la tía era una obsesiva y una estudiante nata y seguro que luego pues cada vez que iba a hacer algo se metía a muerte y medía un montón de de ejemplos de posibilidades y cogía las cosas por más guay de cada bueno la que a ella más le gustara de cada uno de los artistas que veía pero creo que a veces pasa que meterte en un sitio que en realidad no es el tuyo ¿sabes? el que no tengas tan controlado eso a veces él es casi la de las pocas posibilidades de ofrecer de ofrecer algo relativamente nuevo o sea quiero decir al final a veces en mi caso la ignorancia es un aliado más importante de lo que la gente se cree entonces creo que eso me pasa por el niño de hecho yo vengo con el del radio estoy rapeando muchos años y tal y ya no hay que contar cuéntalo cuéntalo si yo sé que mal asiste que eso que llevo que me he pegado rapeando muchos años me he quitado un poco el gusanillo ese del rap y eso y tal o sea como si rapero y he estado en esa movida yo siempre he escrito y he escrito cosas y he hecho mis cosas de escribir y demás pero no he profundizado en la poesía ni he indagado ni me ha motivado eso más allá de la música y a mí fue yo he tenido dos personas que me que me motivaron y me me encendieron las ganas de escribir otras cosas y una fue fue Ana otra fue un colega mío de Badajoz se llama Julián Portillo que si no la he leído te lo recomiendo pero sobre o sea y Ana o sea yo cuando la vi a ella además las primeras veces porque yo ya la conocía de antes entonces cuando yo la vi ella tan empoderada ahí con sus con sus textos tal no sé qué y la manera que tenía de llevarte a los sitios y eso eso a mí me encendió y me motivó yo no he hecho nada realmente pero pero cuando el grupo de Mario de Juanma autoeditado ya algún día hay un poema tuyo muy bueno en el canal de Escapate pero que en verdad sabe lo que le pasa a Juanma esto ya puedes cortarlo después Juanma enseña menos de lo que podría enseñar en realidad porque Juanma es una persona muy talentosa pero muy insegura como la mayoría de de los artistas en realidad pero bueno yo le intento apretar las tuercas porque tengo otro rato el síndrome del impostor también eso de ahí lo tenemos todo va a sacar algunos con demo un medio que otro pero pero sácalo ahí autoedítalo tengo matallar en copa de luego para emisario yo quiero varios de Juanma estrellado sí que es verdad lo que dice una cosa por ejemplo yo durante un tiempo después de salir de la cueva me mudé primero a una mansión que habíamos ocupado a las afueras de Granada y luego cuando me eché pareja me mudé a una casa de tres plantas que había en el centro de Granada que llamábamos la cloaca que tenía todos los elementos para dar miedo que es agujeros ratas y mal olor y una de las pocas personas que estaba cómoda en mi casa era la gata o sea venía y voy al baño por ejemplo Carmen Barrancos no iba sola al baño yo me conozco a Carmen yo me conozco a Carmen o sea Carmen ha visto cómoda en muchos sitios y bueno espero que me sorprenda yo dice yo que me acompañe vaya en la puerta vamos a ver por favor alúmbrame me conozco pero también mira yo tengo un Instagram que no tengo seguidores ni seguidos ya te 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 no lo digas no lo digas no lo digas por ahí no lo digas no lo digas y nosotros y nosotros aquí con un mistero en la mano conservando la especie ya está ese claro me va un poco en esa onda así te digo si bueno pues aquí nos despedimos ha sido un placer muchas gracias por escucharnos nuestra tontería nosotros por el docu y por venir de invitados que es simpsons por cierto no es que hayan venido de invitados que hemos venido al estudio de Differ en el podcast bueno seguidnos seguidnos pero no por la calle un besito no Gracias.